¡Hola, hola! Muy buenos días, tengan todos nuestros radioescuchan. El día de hoy es bendecido y especial pues le traemos nuestro espacio radiocraeducativo a través del programa Cada Familia, Una Escuela, en el marco del saber y del hacer de los Centros de Recursos para el Aprendizaje del municipio de Guablanca, Estado de Portuguesa. Estaremos compartiendo con ustedes esta servidora Mari B. Morales, coordinadora municipal del Centro de Recursos para el Aprendizaje. ¡Hola, hola! Muy buenos días. Yo soy la profesora Loli Marchacón, apoyo técnico pedagógico del Centro de Recursos para el Aprendizaje del municipio de Guablanca y estaré compartiendo con ustedes en esta mañana por su emisora 93.1 FM. Recibamos a nuestros primeros invitados. Ellos son Jacir Liscano y Miguel Alejandro Jiménez, Estudiantes de Educación Inicial y Pibergados, respectivamente. Ellos nos traen una hermosa poesía alusiva al Día de la Resistencia Indígena. Adelante, Jacir. Los invasores llegaban, los indígenas luchaban, nuestra tierra no habitaba y América ayudaba. ¡Muy bien, Jacir! Espectacular, precioso. Los invasores llegaban, los indígenas luchaban, nuestra tierra nos quitaba y América ayudaba. Los indígenas convarentían, amor y gracia. Los indígenas militaban, esta tierra es solo mío. ¡Excelente participación! ¡Excelente! ¡Felicidades! Aprovechamos nuestro espacio educativo para enviarles un saludo a nuestra coordinadora regional, la profesora Ruth Lozada y quienes habla, Ruth Bellineira, Apoyo Técnico Pedagógico. Bueno, continuamos con la programación del Liceo de la Unidad Educativa. Guillermina Morán nos lleva el estudiante Abril Rodríguez con una canción alusiva a la prevención del COVID-19. ¡Adelante! Esta es una prevención que debemos de cumplir para que el coronavirus no nos pueda destruir. ¡Debería levantar las manos! ¡Para que este virus no encuentre solución! ¡Debería levantar las manos! ¡Para que este virus no encuentre solución! 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 ¡Excelente! ¡Bravo la participación de nuestros estudiantes! Ahora, para culminar nuestro Radio Crack Educativo, nos llega de la institución Liceo Octarpe con Giacopini, el estudiante Luis Carlos Valencia, juntamente con los estudiantes Amir Carmeléndez y Eliana Ceballos, con una entrevista realizada a uno de los locaineros de nuestro municipio. Damos la bienvenida, iniciamos. Señor Eligio, ¿qué son las locainas? Hijo, la locaina es un patrimonio cultural religioso del pueblo. Señora María, ¿cuál es su función en las locainas? Mi función en las locainas es este pabellón rojo, que significa la sangre derramada de los niños inocentes. El pabellón blanco significa la paz, la pureza de los niños inocentes. Muy bien. Señor Eligio, ¿nos puede dar una breve demostración de qué es lo que hace? Música Nunca la voy a olvidar Tengo tantos inocentes de la misma patear Vamos a mi pueblo querido Ahora a poder descansar Que tú y todas mi gente vamos a saludar Vamos a dar un cajita para poder pasinar Porque todos los alumnos nos van a casar ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video